hola qué tal mi gente bonita pues solamente quiero enseñar este vídeo no lo quería enseñar pero mira así fue como quedaron algunas de las estructuras aquí en el simpson park después del incendio forestal fue un incendio terrible que pues acabó con lo que se encontró con muchas cosas acabó este parque digo este 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 incendio esto fue lo que quedó de algunas de las estructuras mira wow nunca me había se siente feo porque hijos se siente feo grabar alguna alguna algún desastre natural en este caso pues fueron los incendios pero lo que yo subí a esta montaña que ahora permitieron porque no estaba prohibido subir pues yo quise venir a grabar la nieve mira acaba de caer nieve y como abrieron el parque pues dije vamos a aprovechar mira aquí está el parque el simpson park allá arriba tenemos la montaña de de san jacinto ya tenemos la montaña de big bear big bear y san jacinto y aquí está otras era qué bonita está la nieve y por esta razón subía a grabar así es que mi gente bonita pues si tú te gustaría comprar una propiedad por allá abajo allá es la ciudad hay hospitales hay escuelas hay de todo ok simplemente este es el parque este es este es una montaña y pues por desgracia pues se quemó pero este lugar está muy bonito allá están las la ciudad ok ahí tenemos otras montañas aquellas montañas son las de san bernardino no sé si se alcanza a ver pues por allá están las de san bernardín hay ok mi gente bonita te saluda el presentador y polar si quieres más información sobre alguna propiedad por aquí están mucho más baratas que en los ángeles estamos a una hora y media de los ángeles en los ángeles te compras una propiedad en un millón de dólares y aquí te la compras en 470 mil por mitad así es que gracias pues el presentador y polar from california suscríbete a mi canal facebook youtube instagram y tiktok todo se escribe con letra junta ok con letras minúsculas el presentador y polar para más información ok